¡Hola a todos! ¿Qué tal? Bueno, seguimos aquí, de cuarentena, en España. ¡Colla! Es la primera vez que veo a alguien... ¡Hola! ¿Qué... qué momento? ¿Qué momento? Ver a alguien... Bueno, ¿qué vamos a hacer hoy? Bueno, hoy vamos a hacer otra broma telefónica. Después del éxito de la anterior, que no fue muy, muy grande, pero sí que me enviaste muchísimos mensajes, hoy me voy a poner... Bueno, ya la he hecho, de hecho estoy grabándome esto de la anterior, pero bueno... Bueno, os cuento la historia. Está grabando fuera, porque está aquí el Roborock limpiando... Mira... ¿Dónde está? Venga, que tú puedes, sal de esta, tú puedes... Sí, que puedes... ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Vamos! Al final el castarrín es lo que más compañía me hace. Está todo día limpiando, para aquí, para allá, como si fuera la mascota. Buena gente, buena gente. Roborock, Roborock. Bueno, pero no importa, porque vamos a lo que vamos. ¿Qué hace la puerta abierta? ¿Qué? Roborock. Que no, que no podemos salir. ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Tira para adentro. Hay que tirar para casa. ¡Que estamos en cuarentena! Pero no la pudo echar porque tenía que parar. Nos han dicho que no, que nos quedemos en casa. Tira para adentro de casa. Eso, muy bien. Así va el día, así, así. Así va el día, así, así. Así va el día. ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Que ya sabes que no. Que por ahí no. Que no, por ahí no. ¿No quieres que te abra un poco la puerta? Joder. Que ya lo sé, que no vamos para afuera. Te abro la puerta un poco y miras. Pero eso va a asomarte, eh. No, vienes para allá. No podemos ir. Ya sé, yo también quiero salir, pero que no se puede. Venga, no te pongas así, hombre, por favor. Yo también tengo ganas de salir. Te abro un poco la puerta. Vale, voy, voy, voy. Quítate. Ahí, ¿ya quieres mirar? Vale, mira, mira. No podemos salir, te estoy diciendo. No podemos salir. Eso. Me enfocas en la carita de triste. Ay, por favor. No te pongas así. Es que me da una perita. Nada más, mira, me pones todos los ojitos. Venga, ya. Lo siento, lo siento. A mí también me apetece irme al parque. Mejor me siento a mí. Venga, tío, vayas. La aplicación la voy a mandar a donde tiras. Fijaos que esto es la leche que viene con la mopa. La metes así. Modo de fregado listo. Y a fregar. Venga, vamos. Tiro para la casa. Eso es. Venga, vamos a cargar. Venga, vamos a meter. Está a punto de meterse a cargar. Eso es, se va a poner a cargar. Un momento silencio, silencio. Ven que lo despegante la victoria. Chao, chao. Eso. Bueno, me río del cacharrín, pero me ha salvado la vida. Porque la verdad es que te deja la casa. Que da gusto, que da gusto. Bueno, vamos al grano. Al día siguiente. He estado leyendo estos días a ver a quién podía hacer la broma. Había algunas inviables. Había gente que me decía, pero esto es una broma, mi tío que es médico. Diciendo que no puede volver a trabajar. Perdón. Entonces, he encontrado una de todos los mensajes y tal. Que ahora lo voy a enseñar. En todo el resto del mes me ha llegado. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Ocho meses de chicas que quieren gastar de la misma broma una amiga su. Broma telefónica amiga Erasmus de Italia que se trata el confinamiento. Broma telefónica amiga Erasmus de Italia que se trata el confinamiento. Broma telefónica amiga Erasmus de Italia que se trata el confinamiento. Broma telefónica amiga Erasmus de Italia que se trata el confinamiento. Broma telefónica. Ella es Mónica. Y dice, Mónica la podríamos definir como una payasa del grupo. Que le encanta la fiesta y que además siempre está gastando los bromas. Entonces dice aquí, se merece que se la devolvamos por mil. Estudia quinto de medicina en Palermo, ciudad sin ley. Y digamos que no hay mucho que otro policía en general, ¿vale? La cosa es que hasta hace poco allí se podía salir a correr. Ella aprovechaba para juntarse con otros Erasmus españoles. Incluso una vez se escondió con una amiga en la zona de rocas del puerto de Palermo. Lo dejamos en tus manos. Vamos a llamarla. Vale, para los que luego digáis que no me he preparado la broma. Vamos a ir poco a poco. Viendo a ver qué tal, viendo a qué cual. Y luego le digo directamente que la vamos a repartir a España. A ver. Perdón, voy a apuntármelo todo. Vale, creo que lo tengo. Le voy a llamar siendo uno de los que trabajan en la Comisión Europea del programa Erasmus. Diciéndole que le vamos a quitar la beca. Se va a tener que volver a España. Que el vuelo sale esta noche a las 11 y 35. Tiene que hacerse una malita porque se vuelve a España. Que le vamos a quitar la beca. Que va a tener que correr con los gastos. Que la persona que le ha delatado es uno de sus compañeros. Uno de los españoles. Bueno, venga. Me lanzo a la aventura. A por Mónica. Hola, buenas tardes. Mónica... Sí, Guillermo. Hola, buenas. Le llamo de la Comisión Europea por el programa Erasmus. Está usted cursando en Palermo. Ah. Verán, le he comentado porque uno de sus amigos, de compañeros de españoles, con los que usted se ha estado juntando durante esta cuarentena, saltándose al confinamiento, me ha pasado el contacto suyo. Está saltando al confinamiento y tenemos que tomar ciertas medidas. ¿Pero eso no es verídico? Sí, sí, es verídico. Entonces, te cuento. Vamos a proceder a la retirada de la beca. Tendrá usted que abonar en su instancia todo el dinero que le ha procedido. Y tendrá que volver de inmediato a España. Estamos hablando ahora mismo con la embajada española para el reclutamiento de vuelta a la ciudad. Necesito, por favor, que me pase unos datos de recogida personal porque tendremos que emitirle una hoja a su familiar que vaya a recogerla al aeropuerto. Dígame, por favor, quién va a ir a recogerle. ¿Pero y cómo vuelvo yo ahora al aeropuerto? Vamos a enviarle un taxi y directamente la enviaremos al aeropuerto donde podrá recoger su avión y volver. El avión sale esta noche a las 11 y 35, le enviaremos el taxi en una hora, así que... Pero esto es una broma. Eh, no. Le enviaremos el taxi en una hora, Mónica. Lleve el pasaporte, por favor, y le emitiremos el papel de recogida. Usted está en la vía... Usted está en la vía... Maqueda... ¿Verdad? Sí. Bien, pues ahí le enviamos el taxi. Deme, por favor, el número de contacto para la persona que irá a recogerla en España. Eh... Vale. ¿Qué te digo? El móvil. ¿Eso es su nombre? Vale. Eh... Lucía... Lucía... Sí. Vale. Eh... ¿Este es familiar suya? Sí, sí. Mi madre. ¿Tu madre? Deme su número de teléfono, me pongo en contacto con ella y ya le pido los datos que son necesarios. ¿Usted...? Vale. Eh... Dime. Sí. 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 Perfecto. Vale. No se preocupe, yo le llamo. Usted está en quinto de medicina, ¿verdad? Sí. ¿Sabe que con la retirada de la beca, aparte de tener que abonar toda la instancia, deberá repetir ciertas de las asignaturas que esté cruzando ahora mismo? Pero... Pero... ¿Qué detalles tienen de...? Detalles tenemos bastantes. Tenemos... Tenemos bastantes. Tenemos... Es que estamos en un estrecho contacto con la policía italiana. La han parado usted una vez. Imágenes de cámaras de aquí de la ciudad, de las que sales a correr en chanda con una bolsa de la compra. Nos han pasado también fotos suyas en una cama. Incluso se la vio en las rocas, escondiéndose de la policía y tal. Pero bueno... Según lo que nos ha pasado aquí... Pero... Sí. Y no, pero... No me puedo quedar aquí. Es que ahora va a ser un jaleo para mis padres, de verdad. Y si me quitan la beca... Ya, lo siento, Marika. Yo lo siento muchísimo, pero... La realidad es... No, pero... De verdad, lo siento. Llevo como tres semanas ya sin... O sea, eso fue hace tiempo. Saltarse el confinamiento... Es un peligro. Por favor. Lo siento. De verdad. No, pero que hace tiempo. Mucho. ¿Cuánto hace esto? Nosotros tenemos que... Fue hace tres semanas... Viene siendo... Déjenme que mire el calendario. Como a finales del mes pasado, ¿verdad? Tengo aquí el registro de cámara. Pero... Le juro que desde la última vez... Era cuando más peligroso era todo, Mónica. Yo lo siento del alma, de verdad. ¿Crees que...? Pero... La cifra asciende a 5.432 euros. Son prorrogables en dos instancias. Puede pagarlo en dos plazos. Pero... Por favor. No me puede quitar la beca ahora. Este para mis padres va a ser un pano increíble. Lo siento yo solamente... De verdad que me duele mi alma. De verdad que me duele esto. ¿Y cómo me seguro del vuelo? A del taxi. El taxi estará... El taxi estará esperándolo abajo en una hora. ¿Y el billete y todo? El billete se lo procederemos a enviar ahora al correo electrónico. No te preocupes, Mónica. Avisamos a tus padres. Que vayan a recogerte. Y... Probablemente esto tendrás que tramitarlo con tu universidad. Pero te toque volver a estudiar... Las escrituras cruzadas en este Erasmus. Pero eso... Hay uno de sus compañeros que... Lo ha llevado todo. Por así decirlo. Pero bueno, yo lo siento. Solamente soy un mandado que trabajo aquí. Pero... Pero hay más gente. O sea... Saltarse el confinamiento ahora mismo es delito. Y más sabiendo... Lo que está ocurriendo en el país. Pero que de eso no hay mucho tiempo. ¿Mónica? Sí. Bueno, envíame las fotos, por favor. Sí, le envío las fotos. El billete... De verdad que lo siento. Me tiene con el corazón en un puño. Entiéndeme que yo soy un trabajador más. Pero es que mis padres no van a poder. O sea, ni siquiera van a ir al aeropuerto. Si no pueden ir a sus padres, les recomiendo que llamemos a otra persona. Y... Es que... Estoy en shock. O sea, no me he quedado con nada. En plan, el vuelo sale a la una y algo de la noche. A las once y treinta y fin. Y la recogen... Y a repetir. A repetir curso. Y a pagar. A pagar la beca. Le digo si quiere apuntar. Son cinco mil cuatrocientos treinta y dos euros la beca. Los gastos que tiene que pagar enteros. Y el billete de vuelta de mí lo tiene que pagar. Tiene que pagar también el taxi. ¿Cómo pago yo todo eso ahora si no tengo dinero? Ese no es mi problema. Es suficiente. Ese... Ese... Mira, ese no es mi problema. Veo que se la pasamos bien en confinamiento. Las rocas estuvo, además, bastante tiempo, según vemos aquí en las cámaras. No fue... ¿Estuviste...? ¿Pero qué rocas? Las rocas al lado de... Al lado del mar. Estuviste ahí sentada hablando con... Con unas... Con las amigas. De chill. De buen rollo. Ahora... Mira el rollo por donde sale, ¿eh? Mónica. Es que estas cosas... Yo... De eso hace mucho tiempo, de verdad se lo digo. O sea, que ya no lo he vuelto a hacer. Hace mucho tiempo, Mónica, pero nosotros no podemos estar al día. Sí, ya... Hay tantos casos que vamos uno detrás de otro, uno detrás de otro y ahora está tocado. Pero solo por eso... Pero tengo que arriesgarme ahora a volver a casa y todo. Sí, te voy a volver a casa... A España. A cambiarme de país. A cambiar de país, ¿eh? Bueno, igual que te cambiaba de casa corriendo en el Erasmus, pues ahora te cambias de país. Madre mía. No pasa nada, Mónica. Son solo 5.432 euros que tendrás que abonar... Mónica, oye, perdón, que me siento muy mal. Perdona, es que unas amigas tuyas te han querido gastar una broma. ¿Quién eres? Soy Jorge, pero tu amiga Raquel... Raquel tortosa un montón, además de gente. Raquel, Diana, Toya, Ángela... Raquel... Mar... Madre mía. Pero... 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 Y esto que... O sea, hay que... Y esto que... ¿Estás grabando algo? Madre mía. Perdóname, es que ella me está sintiendo mal. De verdad... No sabes como tengo corazones. Yo lo sé, yo lo sé. Soy Jorge Cremades. Y... Es mi segunda broma que hago. Y... Y me han enviado al e-mail... 8 amigas tuyas me han enviado esta petición. Hostias... Y es que encima te conozco, madre mía. Pero... Lo siento. ¿Sabes qué pasa? Me cuadraba todo menos la foto del edredón. Y digo... Tía, pues no sé. Son... Son unas fotos que me han... Digo, ¿qué cojones? No, vale, vale. Ya, la reputación, por lo más. ¿Quieres que no se vea tu cara? Pero es que... Es que no sé qué fotos son. No sé si son fotos comprometidas, no sé. No, 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 no. Pero yo creo que mejor que las tapes. Venga, vale, vale. Las ha alargado un montón, cabrón. Bueno, nada. Bueno, nada. Un beso, estate bien. Adiós. Un besito. Beso. Éxito, ¿no? ¿Ha sido éxito? ¿Cómo lo ve la gente? Comenta... Chicos, comentadme abajo. Éxito o fracaso. Dale a like si ha sido un éxito. Y dale a like si te ha parecido un fracaso. Me siento bastante feliz. Lo he hecho bastante bien, eh. Mira aquí todas mis cosas. Todos mis apuntes, tío. Bueno... Soy un poquito más agronplay, ¿o no? Soy un poquito más agronplay o no.